Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción Pide el mundo a la faz, ostentemos nuestro invicto glorioso bendón Salve el pueblo que intrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó Cuando en pérdico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril Más quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá Que ese idolo y ardida la expusieron, de un intruso señor al destén Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven Que en la cima de heroico baluarte, de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo, la bandera de fue condear El incendio que atónito deja, de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos erguida, nuestra frente orgulloso de hoy más Que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho, toda la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal Y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad